¡Suscríbete! Por lo bajo para Castro. Castro intenta, pierde. Le viene Cardoso. Sale jugando y aquí va Mansilla. A Llobi y acá llega Castro. A ver, Manuela, a ver. Castro. Castro se la fue a Castro. Insisto que el partido de Castro hoy no ha sido bueno. Falta contra Cardoso. Es tiro libre. Pero que allá va manejando Florentini. Se viene Argentinos a ver cómo la viene manejando Coronel. Limpiando muy buena marca ya en el retroceso de Cardoso para sacar la prestadita contra la raya. Participa el 10. No está en el circuito de Platén. Se lo necesita. Corta Cardoso. Lo ayuda Gersel. Pasa Cardoso. Mansilla. Aguanta Mansilla. Betini. Se cierra Betini. Abierto. Espera Brochero. No podía Zoraire. Y ahora nace la respuesta del Castro. Viene con Florentini. Va Argentinos. Pica Romero. Pica Romero. Lo ven. Cardoso que devuelve de cabeza. Vuelve Mansilla. Dar una mano. La planchó y después la entregó. Recalde. Cardoso. Vino al medio. Se anima Cardoso con la marca de Reniero. Juega con Iribarren y sale bien Platense. Por el otro lado. Allala Rodríguez. Allala. Insiste David. Allala. Juega bien este pibe también. Allala la perdió. Robó Cardoso. Sale Iván Gómez. Qué bien Iván Gómez. Betini. Profundiza para Brochero. Brochero y el centro. Justo lo bloquea. Y sale Cardoso. A Cobos. Cobos. Se le muestra Pardo. Tira centro. Busca Sosa Sánchez. Primero Aria. Seguirá la marca. Sacó bien allí Cardoso. No. Está Vázquez en el área. Abriazco mete el centro. Molina. Señoras y señores. El rebote. Molina otra vez. Se salvó Platense. Hacia la derecha para Cuero. Domina Cuero. Va por adentro. Buena para Ríos. Falta. Se lo llevó puesto. Bueno. Ahí tira libre para Platense. Solo Castro. Solo Castro. Mirá cómo pasa Godoy. Mirá cómo pasa Godoy. Hizo una flecha. La trae Castro. Pasó Godoy. Sigue Castro. Vino para adentro. Lo esperó Cardoso. Se lo robó. Perfecto. Lo invito. Cambia para Cardoso. La lleva Facundo Cardoso. La levantó. ¡Va militando Valdazarra! La lleva Valdazarra. El enganche de Pardo. Centro que va pasado. Buscándolo. Agaray. Contra Cardoso. Gana Cardoso. Y este es Mancilla. Pone de frente. Aguanta. Abre los brazos. Pidiendo compañía. La mete cortada. La intención. Era Auki. Atento estaba Cardoso. Callister por el medio. Florentín. Venía con el 10. Mancilla en el camino. A pelearma Callister. Triunfa Cardoso. Levanta la cabeza. Descarga hacia la izquierda. Juega para Álvarez. El centro de Álvarez. Al punto penal. Devolviendo allí en el fondo Cardoso. Va a tener chances para ingresar. Aquí Cardoso tocando el medio. Alasio surgió de la... ...para estudiantes. Pellegrini. Larga y va Godoy. Larga y va Godoy. De cabeza devuelve Cardoso. Gersel. Centro de Lambert. Ayovil. El prete se abre. Por el costado izquierdo. Ayovil la puso en el área. De cabeza Cardoso y la contra. Mirá. Trepa Cobos. Tira centro Cobos. Sacó Cardoso. Y ahí tocaba. Viendo. El equipo Calamar con el aplauso. También de los allegados de su gente. Que está aquí debajo nuestro en la cabina. Tocando Mancilla. Va para Abogado. Se demoró shot. El pelotazo de Martínez para Milton Jiménez. Cerró Cardoso. Y evita el lateral. Engancha a Miriano. Le quedó para la derecha. Igual se anima al centro. El cabezazo defensivo fue de Cardoso. Méndez que va contra Pereira Díaz. Falta. Toda la distancia entre la línea de fondo y los mediocampistas. Tenaglia levanta Baloyes. Va. Hizo la diagonal. Atento en la cobertura. Estaba allí Cardoso para mandarla fuera por un costado. Por la baja Nacho. Nacho intenta un sombrero. No hay falta dice. Leandro Rey. Le apunta Sosa Sánchez. Vino el centro. Pasadito. Garay. No pudo. Como viene. Patea Nievas. No valía nada. Había falta contra Cardoso. Platense. Final abierto tenemos. A buscar con el pecho. Para sacarla ahora Cardoso. Levanta Cardoso. La tira en larga y a correr Pereira Díaz. Claro. Boca necesita tener la pelota. Volver a juntarse. Unirse. Que junten pases. Pelotazo para que vaya a buscar. Atravesa ahora Platense. Eso es lo que no puede hacer Platense. Descansar con la bola. Buena. Se viene Cuiro. Va hasta el fondo Cuiro. Se le terminó la cancha solito al piso. Combina con Emanuel. Se viene en suba. Manda centro. Muy pasado. Salta Braida. Arriba de todos. Marca bien parado Cardoso. El rebote es Diníguez. La mete contra el área. Tiene que... A Lamberti. Qué bien que salió Lamberti. Y viene saliendo ahora con Cardoso. Que se frena. Lo alcanzaba McAllister. Cardoso tiene tiempo para entregar de Celá. Acá a Apache Valdazarra. Y ahora Lolo. Estaba difícil el pase. Por eso se la jugó solito. Surge en el fondo Cardoso. Bueno, me gusta. Se levantó el partido. Reaccionó al partido otra vez. La tiene Valdazarra. La tiene. Se viene por... Lo bien que hace. Tocando Gómez. Por afuera Cardoso tiró para Mancilla. Adentro Tisera. Adentro Tisera. Izquierda. No pasa nada. Sacando esa pelota otra vez Cardoso. Atención que va para Mancilla. Libre Tisera. Libre Tisera. Mancilla. Sí, ya sí. Gómez. Última pelota del primer tiempo para que vaya Florian Monzón. Cortar con todos a la zar. La pelota será para Graal. Tiene que aparecer Graal. Cambiándola a Francisco. Largo el pase para Braida. Buen retroceso de Cardoso. Valdazarra. Espinosa. Siempre el calor. Siempre. La pelota larga al cruce. Llegaba primero en el fondo Cardoso. Ahí late. Va a picar Beriasco. Pelota de Almendra. Quería buscar por derecha Vázquez. Esforza. Buscaba Neubels con Comba. La pelota de Atini va saliendo desde el fondo Cardoso. Tiene para Bettini. La busca Zoraire. La encuentra Cardoso. Iván Gómez. Atrás para Recalde. Sacando Cardoso. Se viene Facundo. Este es Cardoso. Aquí Valdazarra. Este es Cardoso. La pide Jot. En el segundo palo entra Jot. Cardoso Valdazarra. Este es Gerometa. Busca el calamar. Insiste. Con falta Brian Alemán. Y esto es tiro libre. Y sale con Cardoso. Pelota larga de Cardoso. Para Mancilla. Le va a ganar la espalda a García Guerreño. Hemos visto jugar como marcador central. Lindo cruce de Benítez. Atento de cabeza Cardoso. Levanta Lamberti. Va. Va. Va a presionar Ticera. Noguera. No llega Patricio Pérez y Cardoso. Mete Lamberti. Mete Ríos. Saca largo por allí Cardoso. Va corriendo y se viene Mancilla. El autor del gol de Platón se despede. Se dio a conocer el viernes. Arsenal no concentró. Y directamente los futbolistas se juntaron hoy. Once y media en el estadio. La pelota larga va para Brian Mancilla. ¿Cómo crees que va a salir el partido? Cardoso. Valdasarra. ¿Cómo viene de primera larga? Espera a Jovi. No pudo. El futbolista de Estudiantes que era Zapiona. Ahora la saca Cardoso. Y viene la contra. Y viene para Pardo. Domina Pardo. Por el otro lado. Garay. 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 Dominó Garay. Patió. Atorado. Por Cardoso. Arroba. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.